La decisión es para poder superar mis propios límites, porque quiero saber más, quiero aprender más. Es un sueño, siempre algo que he anhelado, para poder seguir adelante. Es por eso he decidido. Mi experiencia Máster D, desde que entré aquí, lo que más me gustó fue el trato directamente con las personas. Una cosa es hacer un curso online y siempre en el ordenador. A mí lo que me dio confianza, eso sentí desde el primer, por eso elegí el Máster D. Porque hay un sitio donde puedes acudir y hablar con la persona. Yo soy un pelín de la época antigua. No me gusta todo por internet, todo a distancia. Este curso me ha ayudado a llegar más, a superar mis propios límites. Lo más que me ha gustado, los profesores, es que tienen una palabra que sí, tú puedes. Tienen una fuerza de motivación que te empujen, que te empujen y no te quedas ahí. Tú ves el sueño y te ayuda. Y entonces a mí me ha ayudado, me ha ayudado de verdad. Y yo lo que quiero decir a la gente, que claro que sí, que con Máster sí que puedes. Con Máster tú puedes superar tus propios límites. Haciendo el curso de dietética y nutrición, de verdad, para mí, con la edad que tengo, tengo 46 años y soy de Rumanía, yo no soy española, sin saber escribir y leer bien el castellano. Hablado sí, hablando con la gente te enseñas más deprisa. Pero cuando te pones a escribir es más difícil, pues para mí me he superado a mí misma. Ha sido un paso muy grande para mí. Llevo un negocio de fruta y verdura desde hace 8 años, tengo mi frutería y tenía muchos planes en la cabeza. Quería hacer algo, pero necesitaba una preparación. Y cuando ya tenía casi el curso acabado, pues empecé a hacer con más confianza a mí misma, hacer los talleres de germinados. Sabía bastante, claro, para hacer un taller tenía que explicar a la gente para qué es bueno el germinado. Me ha ayudado bastante, he adquirido mucho conocimiento con ellos, sus apoyos, la fuerza de motivación que ellos tienen, me ha ayudado a llegar a la meta que he querido. Master D ha cambiado mi vida. Recomandaría, sin duda, a cualquier persona que estudie aquí en Master D. Le puede cambiar la vida. A mí, desde luego, que me lo ha cambiado. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina